Hola, bueno, yo trabajo para el sistema penal, yo trabajo para el Poder Judicial del Chaco, yo hago pericias informáticas, y acá les voy a mostrar un desarrollo que hice en Python, pero primero les voy a explicar un poco cómo es el tema de hacer pericias informáticas. La pericia informática a ustedes les puede interesar por dos motivos, primero que pueden estar implicados ustedes o algún colega en alguna causa penal, quisiera que no, pero tal vez sí, tanto como víctimas como en el caso de ser acusados sospechosos, esperemos que no ocurra, además porque este tema es un tema que está cada vez más importante en la sociedad y cada vez hay más trabajo respecto a este tema, tanto para la parte penal, que es la que estamos nosotros, como en la parte civil, en la cual es necesario por ahí tener gente que tenga la capacidad, por ejemplo, de decir si se mandó ese correo, si ese correo tuvo el origen que correspondía, hay un montón de cosas que en este momento se están manejando por computadora y, bueno, es necesario que hayan peritos, que hayan expertos que puedan certificar que es lo que hay. Bueno, vamos a empezar explicando cómo se obtiene la evidencia en la causa penal en este caso, después cómo se realizan las copias forense, nosotros trabajamos con copias, no trabajamos directamente con la evidencia, hacemos el análisis de datos, yo les voy a explicar un software que se llama Autopsy, el software que se llama Autopsy es open source, hay muchos en este tema, hay muchos que son de fuente cerrada y que tienen licencias propietarias carísimas, pero este pueden bajarlo directamente de internet y usarlo a cualquier persona. Después explico cómo se extiende con Python y un plugin que yo hice de ejemplo para resolver una causa. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar los dispositivos que pueden llegar a tener información que nos resulte relevante para la causa, fotografiarlos, fotografiarlos completamente, ver si están prendidos o apagados, si están prendidos a nosotros nos puede interesar ver qué es lo que está funcionando en ese momento. También podemos evaluar si hacemos una captura de RAM, ya que la RAM puede contener, por ejemplo, contraseñas o evidencias que nos puedan resultar interesantes. En general, nosotros lo que hacemos es ir a una casa o un comercio o algún lugar, allanar y obtener las computadoras o las tablets o los celulares que hayan ahí. Por supuesto, tenemos casos en los que no podemos llevarnos los servidores de una empresa grande y entonces ahí tenemos que hacer copia directamente en el sitio con ayuda de los sysadmin que ahí, bueno, tenemos que reclutarlos. Una vez que nos llevamos las cosas, ahí tenemos que evitar que tengan golpes, humedad, las tenemos que envolver cuidadosamente, tenemos que evitar que nadie pueda agarrar y desarmarlos o meter un dispositivo USB o ningún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque obviamente eso podría cambiar completamente las cosas adentro. Ustedes pueden poner un dispositivo USB y tener un nuevo dispositivo operativo. Para eso nosotros agarramos, envolvemos bien y firmamos todo el papel envoltorio para que las firmas vayan asegurando de que si se llega a abrir, eso se note. Perdón, por ahí se me... Muy bien, una vez que lo llevamos, nosotros hacemos una cadena de custodia. ¿Qué es una cadena de custodia? Es una planillita en la cual todas las personas que se fueron haciendo cargo, responsables de las computadoras que ustedes les fueron llevando, van firmando. De manera tal de que ustedes, de que se vaya sabiendo por qué manos pasó. A veces pasa por varias, a veces resulta ser de que como los laboratorios forenses están muy cargados de trabajo, no siempre va del allanamiento directamente al laboratorio, sino que a veces tiene que pasar por algún almacenamiento intermedio. Entonces es importante que se sepa quiénes fueron los que tocaron el elemento. Bueno, una vez que nosotros tenemos la evidencia que nosotros queremos y la tenemos bien resguardada, lo siguiente que tenemos que hacer es armar lo que nosotros llamamos copias forenses. ¿Qué son las copias forenses? Copias forenses son los archivos que nosotros usamos como evidencia y que son las copias bit a bit de cada uno de los elementos, de cada uno de los espacios de almacenamiento, del disco rígido, de los pendrives, de lo que haya, del sistema operativo, no solo del sistema de archivos, sino además del master boot record, de toda la información. Para nosotros es sumamente importante porque a veces las computadoras que nosotros conseguimos están en mal estado. Entonces si nosotros agarramos y las tenemos que baquetear mucho, no podemos. Aparte necesitamos mayor performance. es importante, los formatos forenses tienen dentro una función de hash. ¿Qué es una función de hash? Una función de hash es una función que permite tomar un conjunto de datos y convertirlos en una cadena de hash a través de una función algorítmica que me asegura que si del conjunto original de datos algo cambió, la cadena resultante va a cambiar. Los formatos de copia forense tienen incluido un resultado de hash sí o sí adentro para asegurar de que si algún tipo de corrupción ocurrió dentro de la evidencia, eso se verifique perfectamente y se pueda saber de que ya no es válida la evidencia que obtuvimos. ¿Qué pasó acá? Ahí está. No, me asustaron a mí. A ver, después nosotros agarramos y podemos hacer removiendo el disco rígido. Lo habitual es que removamos el disco rígido y lo conectemos a un duplicador forense. Un duplicador forense es un aparato especializado que directamente copia toda la información del disco rígido a una fuente externa, que es generalmente un disco rígido externo, o podemos ponerlo también a un dispositivo de almacenamiento de red. O si no, lo podemos agarrar y conectar a una PC. De esa forma, a través de un adaptador USB. Si nosotros tenemos un adaptador USB, es muy importante que nosotros pongamos en modo de sola lectura al puerto USB a la hora de poner la evidencia, porque nosotros no queremos que de ninguna manera lo monte al sistema de archivo y lo modifique en nada. Fíjense que si ustedes, por ejemplo, montan un sistema de archivo y lo leen, ya cambió la fecha del último acceso de alguno de los archivos. O sea que ustedes ya modificaron la evidencia. Por lo tanto, es importante. Nosotros solemos usar algún software que nos permite bloquear y poner en forma de solo escritura, o los USB. Acá ustedes tienen el USB de Access Manager, por ejemplo, que es un software sencillo. De ahí, en Windows también lo que podemos hacer es usar el FTK iMajer que nos baja la información. Y nos baja la información en formato forense con el hasheo correspondiente. Si nosotros estamos en Windows, en cambio tenemos la posibilidad de no desarmar la máquina. Eso es importante para algunas máquinas que son medio complicadas para desarmarlas, para poner directamente el disco rígido. Y entonces podemos directamente, usando una distribución especializada, ahí yo les estoy mostrando dos de las distribuciones especializadas para forense que existen, bootearlos directamente. Esas distribuciones lo que tienen es que entran en modo forense. ¿Qué significa? Que no existe automontaje de los sistemas de archivo. Entonces no leen. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar desde la línea de comandos, descubrir cuáles son los discos que están conectados y hacer un montaje en modo read-only. R-O, ¿ven lo que está coloradito ahí? Ahí está, read-only. En modo read-only para que no haya ningún tipo de modificación. Una vez que hacemos eso, también tenemos un software muy fácil con interfaz gráfica, se llama WiMajer. Lo único que hacemos es elegir cuál es el dispositivo en modo lectura, elegir dónde va a ir la imagen forense en forma de archivo y ya está. Se hace automáticamente, tarda a veces varias horas, depende de la cantidad de información. Bueno, una vez que logramos tomar la evidencia, hacer la copia forense, tenemos que hacer el análisis. Acá yo les voy a presentar el software que yo les quería decir. Es open source, es extensible, empezaron a desarrollarlo allá por el 2001, o sea que ya tiene casi 20 años de antigüedad. Es multiplataforma, es multiusuario. Es bastante útil. Está al nivel más o menos de los comerciales, no hay ningún problema. Tiene muchísimas funcionalidades. Nosotros empezamos creando un nuevo caso. Nosotros lo primero que hacemos es cómo crear un archivo. Luego agregamos los archivos de evidencia que nos tomamos el trabajo anteriormente de crear. Hacemos un análisis automatizado donde la computadora extrae toda la información que puede. Luego agarramos y tomamos la información, está automáticamente extraída, y hacemos un análisis manual. Y finalmente reportamos para que pueda ser agregado la causa, como evidencia para el... Bueno, primero al crear el nuevo caso, ingresamos datos como los datos del expediente. Bueno, lo que significa para nosotros identificar cuál es la tarea que estamos haciendo. Agregamos evidencia. El autopsis te permite agregar directamente al sistema de archivos. Yo ya les dije que hay muchos motivos por los cuales eso nunca se hace, pero podemos usarlo. Y si no, hacemos la imagen forense, que es lo habitual. Bueno, en definitiva, el autopsis nos toma muchísimas fuentes de datos. Puede tomar máquinas virtuales, puede tomar archivos comprimidos, las imágenes forense. Puede hacer algo que se llama carving. Carving es recuperar archivos que están borrados. Lo que se hace es, ya no tienen más el puntero del sistema de archivos, de la tabla de archivos, y por lo tanto, lo que hay que hacer es ver los encadenamientos dentro del sistema de archivos, a ver hasta dónde está recuperable la información. En muchos casos se puede obtener el archivo completo y poder sacar información que fue borrada. Después seleccionamos cuáles son los plugins. Cada uno de los plugins revisa especializadamente la evidencia. Hay una enorme cantidad de plugins. Nosotros podemos hacer plugins para detectar, por ejemplo, el tipo MIME. Si ustedes cambian la extensión del archivo, existe algo que se llama File Signature, que nos permite identificar realmente qué tipo de archivo es. Entonces nosotros vemos igual. Podemos ver, tenemos plugins que descomprimen archivos, que sacan imágenes incrustadas, que parsean los datos de los navegadores y se fijan cuáles fueron las últimas navegaciones que hizo la persona, o dónde están las contraseñas, si es que guarda contraseñas. En fin, muchas cosas distintas. Tenemos la posibilidad de detectar archivos encriptados. No siempre desencriptarlos, pero sí detectarlos. Una vez que hacemos el paso del análisis automático y extraemos toda la información, revisamos manualmente. Básicamente nosotros tenemos una interfaz gráfica donde tenemos un árbol, en donde podemos ver cada una de las categorías de las cosas que nosotros vamos extrayendo. Acá de este lado están clasificadas las imágenes, las últimas navegaciones, los marcadores, bla, bla, bla. Del otro lado tenemos una visión de resultado, tenemos la lista de las cosas. Y finalmente tenemos el detalle, y ahí podemos ir marcando qué es lo que nos parece interesante. Lo etiquetamos. Y finalmente, eso que etiquetamos va al reporte. ¿Está? Bueno, ahora bien, resulta ser de que podemos extenderlo usando Python. ¿Para qué? Yo tuve la necesidad de hacer esto porque en su momento me pidieron que haga un volcado de todos los archivos que tuvieran esas computadoras. A la miércoles. El tema es que entonces empecé a explicarle que una computadora normalmente tiene archivos del sistema operativo, tiene el sistema de office, o de cualquier cantidad de software estandarizado, que obviamente no interesa a la causa y que además lo único que hace es ocupar espacio. Entonces, agarré y empecé a pensar cómo mandarlo y entonces decidí hacer un plugin que me permite filtrar un poco. Voy a pasar a explicar más o menos cómo es el tema para la extensión de Autopsy con Python. Básicamente, Autopsy es una interfaz gráfica y abajo hay un framework. Ese framework es el Sleutkit. Ese framework está escrito en Java, no en Python, pero hubo mucha demanda de que se pueda extender utilizando Python, entonces lo que hicieron es utilizar Jiton. El lenguaje Python, digamos, es una... Cada lenguaje de programación es una especificación que luego de esa especificación se implementa en distintos lenguajes. Python tiene varias formas de implementarse. La que usamos casi todo el tiempo es la que se implementa en C. Sin embargo, también están implementaciones, por ejemplo, en Java. Y acá la que se va a usar es una implementación en Java. Es el lenguaje Python, pero está implementado en Java. De esa manera tenemos acceso a la Java Virtual Machine. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar un IDE, crear un esqueleto, crear un subdirectorio para almacenar nuestro plugin, elegir el tipo de módulo que vamos a tener, elegir la forma de salida, o sea, qué manera le vamos a mostrar el output a nuestro usuario, y luego copiar... Y tenemos varios modelos tutoriales para empezar. Ahora les voy a explicar también cómo hice el mío. El entorno de desarrollo que podemos elegir son dos. Ahí te explican cómo configurarlo entre la documentación que tiene la autopsia. Podemos elegir IntelliG, o podemos elegir NetBeans, que son entornos de desarrollo de Java. Pero le agregamos los plugins para que se puedan utilizar con Jiton. Una vez que... Como formas de salida, como formas de mostrar nuestro output al usuario, tenemos dos formas. Podemos hacer reportes, que es simplemente un archivo en el cual le vamos mostrando la información al usuario. O la otra opción es poner artefactos en el pizarrón. Artefactos en el pizarrón... A ver, una causa en Autopsi es una base de datos, y una base de datos en la que va teniendo la información. Por ejemplo, tenemos una categoría de tipo de dato, que es el tipo de dato de los bookmarks. Y eso tiene distintos atributos. Tiene otro tipo de datos que puede ser los últimos navegados. Y eso tiene ciertos atributos. Bueno, esos son artefactos en el lenguaje forense. Son cosas que se fueron extrayendo a partir de parseos de la información que teníamos disponible en nuestro disco rígido. Entonces, cada artefacto tiene un tipo de artefacto, un archivo del que fue extraído, y después una cantidad N de atributos. Los artefactos se ven así, como contenido extraído, y los reportes se ven abajo, entre, digamos, abajo de todo el árbol. Bueno, podemos elegir tres tipos de módulos. Hay un módulo de proceso de ficheros, que me permite agarrar y me permite tomar todos los ficheros que fueron detectados dentro de la evidencia, y analizarlos uno por uno. Después tenemos un módulo de proceso de fuente de datos, que es usado cuando conocemos en dónde estará exactamente el dato, y entonces vamos, y en vez de procesar uno por uno, vamos y hacemos una búsqueda, por ejemplo, de la base de datos, que sabemos que va a estar más o menos en tal lado, que sabemos que va a estar el archivo del sistema operativo, por ejemplo, o algo así. También nos permite usar herramientas externas, también es práctico para usar herramientas externas. Y finalmente, el que vamos a usar, que es el módulo de reportes, que es el que corre después de todo. Todo lo que se ha hecho. El usuario incluso puede hacer análisis de los datos, digamos, y etiquetarlos. ¿Qué tipo de módulo me conviene? Y si debo recorrer cada fichero, un tipo de módulo de fichero. Si sé que estoy buscando, uno de fuente de datos. Y si debo recorrerlo totalmente hasta el final, uno de análisis, uno de reportes. Bueno, para este plugin que yo les estaba contando, que me pidieron que haga un volcado de toda la información que pudiera tener algo de originalidad dentro de los discos rígidos, yo utilicé un sistema que es saber cuáles son los archivos bien conocidos. ¿Qué es un archivo bien conocido? Un archivo bien conocido es aquel cuyo hash se encuentra identificado. Cada archivo se lo hashea individualmente y después existen bases de datos en las cuales se puede bajar. Por ejemplo, el NIS es el IRAM de Estados Unidos y ellos distribuyen bases de datos en las que se pueden ver los hashes de archivos que pertenecen, por ejemplo, a los sistemas operativos, que pertenecen a los paquetes de software estándar. Se los recopila y eso hace que nosotros podamos agarrar y utilizarlos para saber de que esos son archivos que no tienen ninguna intervención de nuestro usuario y que por lo tanto en este caso no nos interesan porque son estándares. Básicamente mi algoritmo lo que hace es tomar el archivo, fijarse si es un hash bien conocido, si es un hash bien conocido lo descarta, y si no, lo que hace es copiar el contenido clasificado por tipo MIME a subcarpetas o agregarlo a un archivo con los datos que tiene a un archivo CSV, es decir, armar una lista con todos los archivos que voy a ir reportando. Lo primero que hacemos es generar la clase de nuestro reporte generando el General Report Module Adapter. ¿Qué es el General Report Module Adapter? Es parte del framework. O sea, lo que vamos a empezar a utilizar son las clases del framework que la podemos importar directamente porque el JITO nos lo permite. Lo que hacemos es configurarlo, ahí necesitamos configurar el nombre, la descripción y el pad del archivo de salida. Después configuramos el log. Un problema que tenemos es que no tenemos un debugger interactivo, así que tenemos que utilizar un log y eso es sumamente importante para nosotros. Ahí directamente después lo vamos a poder ver mirando directamente desde la interfaz gráfica. Hay un menú que dice sí, log file, que podemos ver el archivo. Después hacemos una función de generar reportes. La función de generar reportes es la que verdaderamente actúa en este caso. Ahí lo primero que hacemos es que tenemos que abrir un archivo, el archivo tiene que estar en UTF-8. Es importante eso porque yo lo que estoy por grabar es el nombre de los archivos que fui encontrando que podían ser importantes. Y esos archivos en nuestro lugar, en nuestra Latinoamérica, tienen acento, tienen ñ, tienen que tener unicode, soporte unicode. Bueno, después instanciamos la causa Sleutkit, armamos una lista, ahí tenemos que usar nuevamente la API que nos provee Sleutkit, que nos permite agarrar y nos permite hacer una lista de todo lo que no sea tipo directorio, todos los ficheros que no sean tipo directorio. Nos fijamos, armamos una estructura de directorios para empezar a copiar todos los archivos, el contenido de todos los archivos que nos interesa después remitir a la fiscalía. Vamos a tener el, digamos, hice el subdirectorio para la salida, hice un subdirectorio especial para aquellos que no habíamos identificado el MIME. Después recorremos uno por uno, nos fijamos en cuál va a ser el nombre del subdirectorio en el que lo vamos a poner, básicamente lo único que es, es el mismo nombre del tipo MIME, únicamente sin caracteres inválidos para el nombre del subdirectorio. Armamos una línea con los datos que nos interesan, ahí podemos ver de que el autopsi fue el que identificó, el que hizo el cruzamiento de los datos respecto de cuáles eran los hashes que ya estaban identificados. Grabamos el contenido, y si hay error al grabar el contenido lo tenemos que poner en un log. Y bueno, finalmente cerramos el archivo y lo agregamos al reporte. Bueno, ahí después una vez que estamos en la interfaz gráfica podemos usar nuestro reporte agregándolo, porque se agrega a la lista de módulos disponibles. Bueno, básicamente, cerrando esto, más o menos lo que nosotros hacemos siempre es, obtenemos primero la evidencia, ahí es importante que esté bien, 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 bien cuidada la evidencia para que no haya ningún tipo de alteraciones extrañas. Realizamos las copias forenses, hacemos los análisis de datos, y ahí si ustedes quieren ver el plugin, está en mi usuario de GitHub, que pueden ver acá, en mi usuario de GitHub, que está allá abajo. Bueno, con eso terminamos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.